La Patagonia 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 Gracias por ver el video. 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 No soy bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabas. Acabas. Este... Este... Me... 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 Gracias por ver el video. Los procesos creativos son complejos, a veces lentos, a veces inútiles, pero en ocasiones algo baja de la montaña, como una avalancha de ideas que confluyen en un todo. Ahora escuchas la comunión de cuatro seres que buscan incorporar su espíritu al contexto. Gracias. 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 Patagonia, suspendida en el tiempo y el espacio, no para de crear.